La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anuncia que del 19 de septiembre hasta el 11 de octubre del 2019 estará abierta la convocatoria para la creación de la ficha promocional del 53 Festival de la Leyenda Vallenata a realizarse del 26 al 30 de abril del 2020 y se le renderá el más grande homenaje y reconocimiento a Jorge Oñate, la leyenda y Rosendo Romero, el poeta de Villanueva. Con esta convocatoria se busca darle la mayor importancia a los pintores, publicistas, ilustradores, diseñadores gráficos a artistas plásticos profesionales afines de todo el país para que sobresalgan con su arte a través del folclor vallenato. Ellos podrán participar máximo con dos propuestas y el ganador recibe un premio de 2.500.000 pesos. Las propuestas se reciben en las oficinas del Festival de la Leyenda Vallenata ubicadas en la carrera 19 número 6N39 o en la tienda Compaichipuco, calle 16, número 605 de Valle Dupar. Finalmente se indica que las bases de la convocatoria se encuentran en la página web www.festivalvallenato.com www.festivalvallenato.com